Todas en la zona de Tijuana, donde se esperan algunas precipitaciones en probabilidades bastante altas, desde un 80 hasta un 90%, pero al menos aquí en la parte central, prácticamente las precipitaciones se mantienen ausentes. Lo que sí es que seguimos experimentando esas famosas temperaturas de contraste, y a esto me refiero, donde las mañanas son frías y las tardes cálidas. El claro ejemplo, hoy lunes aquí en nuestra ciudad, hemos arrancado con 8 grados, tómenlo en consideración, manténgase abrigado, aunque durante la tarde seguramente ese suéter o esa chamarra, seguramente ya no la va a necesitar, porque la máxima se eleva hasta los 27, tiempo cálido con abundante sol. Al concluir, esperamos un ambiente fresco de 16 grados. Vámonos ahora al reporte de los próximos tres días, para que planee parte importante de su semana. Martes, miércoles y jueves seguimos con la misma tendencia de cielo soleado, temperaturas al amanecer frías entre los 9 y 10, y máximas cálidas de 26 a 28 grados Celsius. En Tlaxcala la situación es muy similar a la de nuestra ciudad. Es un ambiente frío esta mañana con 5 grados, la máxima será de 27, cielo con ausencia de nubes, descartando por completo el pronóstico de lluvia, también al finalizar con 16 grados. La capital del país, 11 con 28, cielo soleado. No hay cambio en este patrón atmosférico para las próximas jornadas. Siguen experimentando esas temperaturas de contraste entre 12 y 13 grados al amanecer, y máximas calurosas para la Ciudad de México entre los 30 y 31. 8 con 26 Pachuca, Jalapa 12 con 24, 16 con 33 Cuernavaca, 21 con 32 Acapulco y 9 con 31 en Oaxaca. El común denominador es la ausencia de nubes, ausentando por ende el pronóstico de lluvia. Estamos en la fase lunar cuarto menguante y arrancamos el mes de abril este próximo viernes a las 0 horas con 24 minutos con la luna nueva. Es mi reporte meteorológico, regreso un poquitito más adelante. Buenos días.